La Universidad Cardenal Herrera CEU Bueno, pues los primeros años de la titulación nos traen muy buenos recuerdos a la gente que estuvimos aquí desde el principio. Nosotros empezamos, mi asignatura la formamos en el 2005 y prácticamente los estudiantes eran como hijos nuestros. Teníamos pues 38, 39 estudiantes al principio. Eran estudiantes que estaban muy, muy motivados y era muy bonito el comenzar pues con cosas nuevas desde un principio. La facultad estaba muy bien organizada porque gracias a Dios éramos como una gran familia. Entonces, eran estudiantes que estaban muy motivados, estudiantes que habían venido aquí porque tenían un final. O sea, el final suyo lo tenían muy claro y era muy agradable trabajar con ellos. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a la facultad, pues fuimos creciendo con ellos y fuimos creciendo también en el número de profesores. Estábamos compañeros que nos conocíamos prácticamente ya muchos años porque estábamos en otras facultades. Y cogimos esto con mucho interés y con mucha ilusión. Entonces, yo creo que el mejor recuerdo que puedo tener del principio es la ilusión con que comenzamos todos. Luego, con el paso de los tiempos, han ido aumentando los alumnos. Hemos ido siguiendo y hemos ido madurando todos a la vez. Y efectivamente, creo que hemos llegado a acabar los diez años con una gran universidad, con muchos estudiantes, con estudiantes que están muy contentos y nosotros también estamos muy contentos con ellos. Y hemos ido también perfeccionando todas nuestras técnicas y todo lo que es la facultad y la universidad. Pues ha sido una experiencia, francamente, muy buena, muy difícil, porque como todos los grandes cambios y todos los proyectos nuevos, necesitaba una carga de acople muy importante, porque hemos crecido mucho. De los 32 primeros alumnos que tuvimos en la primera promoción, ahora estamos hablando de 120 alumnos por curso. Entonces, claro, es difícil complementarizar todos los espacios y todo el esfuerzo humano, aunque también en dotación humana hemos crecido mucho. Es difícil contabilizarlo, pero la experiencia humana ha sido fantástica. Prácticas, apuntes, estudiar y aprobar son las preocupaciones que tienen los estudiantes de odontología. Según sus profesores, con los que conviven a diario bajo las mismas aulas, ellos son los principales protagonistas. Lo diferente de esta universidad, del CEU, con respecto a otras universidades y en cuanto a odontología, que es lo que yo conozco, es la relación, el trato humano, la relación alumno-profesor, es una relación mucho más directa, mucho más fácil, mucho más cercana, con lo que los alumnos pueden hablar tranquilamente con el profesor en cuanto a todos los temas. ¿Cómo empiezan en grupos separados, en que realmente son gente que no se conoce, a cómo acaban los cursos siguientes ayudándose a traducir cosas, o prestándose cosas, o trayéndose cosas de la otra parte del mundo, porque mira lo que tenemos allí en Taiwán, pues tráemelo. Este tipo de convivencia creo que es fantástica y ha sido una experiencia muy grata para ellos y creo que para todos los profesores. Los alumnos evolucionan súper bien, cuando llegan desde un principio, la evolución que tienen ellos es desde unos niños que acaban de pasar su bachiller, que acaban de entrar a la universidad, que son unos pipiolos, que tienen mucha ilusión, tienen mucha ilusión, pero que se sienten mayores. Como se sienten mayores, son alumnos aún que les gusta vivir, que les gusta el cambio de ser universitarios, y que posiblemente a nivel académico se despistan un poco, que también es normal. Entonces ves ahí la evolución de cómo ellos maduran, cómo se esfuerzan, cómo la presión esa de, ostras, mañana estaré solo sin mi profesor al lado. Y es muy bonito, el último curso es, la verdad es que lo veo como muy concentrado en todos los sentidos. También las emociones de acabar la carrera, que para ellos también es, y para nosotros cuando fue en su momento también. Luego, con el paso del tiempo, a ellos les va gustando, les va gustando, y hacen un gran cambio cuando llegan a tercero, en el cual ellos ya ven todas las materias, ellos ya se meten en materia, con los pacientes, con los dientes, con las preclínicas, y evolucionan súper bien. Le doy a uno a uno, a todos ellos, y para mí es un orgullo, y cada vez que alguno de ellos te manda un mail y te dice, me he casado, o he tenido un hijo, y a lo mejor están trabajando en Madrid, en Alicante, en la otra punta de España, fue algo tan bonito que desde ese mismo momento entendí que me costase el esfuerzo, que me costase compatibilizar mi vida profesional, con mi vida personal y la docencia, no lo querría dejar nunca, nunca, porque es fantástico, no hay una experiencia mejor. Son muchas las experiencias que un estudiante vive, tanto en las aulas como en los laboratorios. Son estos recuerdos los que llevan consigo durante toda su vida. Me gusta mucho, la gente aquí es muy amable y es muy buena persona, y ayudan mucho. El recuerdo que me voy a llevar, aparte de todo lo que he aprendido aquí y de los profesores que sé que, aunque nos vayamos lejos de aquí, vamos a tenerles siempre cuando les necesitemos, son los compañeros. Los compañeros que hemos venido de diferentes partes de España, nos hemos juntado aquí, y sobre todo este último año hemos ido de viaje a México, hemos hecho fiestas para recaudar dinero, hemos ido a cursos, todo esto te va uniendo inevitablemente y les voy a echar mucho de menos. Yo recomendaría mucho, porque puedes experienciar una nueva cultura, y sabes más de Europa y España. Han pasado 10 años, y todos, tanto profesores como alumnos, se sienten parte de esta pequeña familia, la cual va creando su historia año tras año. Por ello, todos sus miembros quieren desearle lo mejor a esta titulación. Yo desearía que la facultad siguiera como está, que siguiera mejorando y siguiera aumentando, tanto la relación con los estudiantes, se ha abierto una línea en inglés, los alumnos se han integrado en inglés y en español, hay una muy buena convivencia, y creo que es una buena línea, pienso que podríamos seguir así. Un deseo, pues para nosotros seguir dando clases, que es un poco lo que nos gusta y por lo que estamos aquí, y que siga habiendo ese contacto, que es lo que yo he notado, gran cambio, ese gran relación que hay entre profesor y alumno, que es un poco lo que creo que es lo que impera, y lo que yo más he disfrutado y he visto un gran cambio desde cuando yo estudié ahora con los alumnos. Pues mi deseo de cumpleaños para la titulación de odontología es que siga cumpliendo años, que cuantos más cumpla mejor, y que incluso yo doy una asignatura que es de gerodontología, que es para las personas mayores, que no me importaría llegar a la vejez y seguir dando esta asignatura. Con que lo pasaran la mitad de bien que lo he pasado yo y le aprendieran la mitad que yo, ya me sentiría satisfecha, y eso que disfrutaran de los años que van a estar aquí, porque son los mejores años, que aprendan, que conozcan a mucha gente, y se lleven amigos tan, tan, tan grandes como me llevo yo, y que intenten llevarse todo lo posible de la universidad, que se apunten a todo, que vayan a todas las clases, y que aprovechen el tiempo que estamos aquí porque no va a volver. Hoy celebramos el décimo aniversario de odontología CEU. Diez años no parece tanto, pero en realidad es mucho. Clases, exámenes, trabajos, infinitas horas de preclínico. Nervios, los primeros pacientes, los últimos. Con ese miedo escénico a lo que haremos después de acabar. Lágrimas, risas, cenas, fotos en los boxes. Vender todo lo impensable para costerar el viaje de fin de curso. Las graduaciones, las despedidas... Ahora cumplimos diez años. Y nos envuelve la alegría a todos. Porque es una fiesta de todos y para todos. Profesores, personal de clínica, personal de gestión... En fin, de todos. Pero sobre todo de vosotros, los alumnos. Unos que seguís aquí estudiando con mucha ilusión en el futuro. Y otros que ya como compañeros... Ejercéis nuestra profesión por el mundo. ¿Qué sentido tiene la docencia? Sin alguien a quien transmitir lo poquito que cada uno de nosotros sabe. Por ello... ¡Felicidades! Gracias por formar parte de nuestra universidad. Y de nuestra historia. Todos damos vida a este proyecto. ¡Muchas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡A por muchos años más! ¡Muchas felicidades! 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 Gracias por ver el video